Música Música María llegó delante del templo, con besos los brazos para nacimiento, con besos los brazos para nacimiento Música 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 El anuncio y se vio claramente, que los de María estaban inocentes, que los de María estaban inocentes El bonita mola fue con toque el oyente Su camión la paga de aquel inocente 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 Allá viene uno pues allá vienen dos Allá viene uno pues allá vienen dos Y en al medio tiene ya madre de Dios 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 En al medio tiene ya madre de Dios